Kosami, líderes en soluciones financieras. Hicimos fútbol, un partido muy corrido de los dos equipos. Cada quien quiere mostrar lo que puede ser capaz para poder ser parte de los 11 iniciales contra Malacatán y primeramente Dios, ahí vamos a estar. El sábado ya pasó, Javi, ahora ver para adelante. Ya, ya hay que darle vuelta a la página, no la primera ni la última vez que va a suceder eso en el fútbol. Sabemos lo que pasó, pero ya estuvo, ya estamos pensando en Malacateco, que son muy importantes esos tres puntos para nosotros acá de local, que sí o sí los tenemos que ganar. Por lo que se ve hoy en el 11, ¿puede ir como titular, Javi? ¿Cómo toma ese reto? No, la verdad que hay que estar bien concentrados porque es la oportunidad que estábamos esperando. Hay que hacer un buen trabajo ese partido para seguir viendo si el profe me da la continuidad o no, pero primeramente Dios, vamos a trabajar de la mejor manera posible y al final del día lo más importante va a ser los tres puntos que se queden en casa. ¿Son esos puntos suyos, Javi, o no? No, ya no, ya tengo carnet de mayor, ya no. O sea, que tiene que estar complicado para el equipo, que no haya entonces minutos en el torneo. Ahorita no llegamos incluso cero minutos, pero ya vendrán las oportunidades a mis compañeros que están ahí esperando la oportunidad, como todos acá en el equipo. ¿Cómo tiene el profe para ese partido con los toros zurdos? Tenemos que estar bien concentrados, hacer un buen trabajo, porque sabemos cómo jugamos la gateco, el estilo que tiene de juego. Entonces, primeramente Dios, lo que nos pide el profe es estar bien parados, presionar alto y salir a hacer un buen papel para poder ganar y seguir metiéndonos entre los seis primeros, que es lo más importante. ¿Y el equipo está fuera de esos seis, Javi? Sí, pero teniendo en cuenta que tenemos un partido menos, entonces nosotros ganando ese partido, hacemos 20 y ganando los tres que nos faltan, es como nuestro ahorro, dice el profe, que es lo que nos va a dar la casta para estar entre los primeros lugares. ¿El objetivo es meterse entre los seis, sí o sí? Sí, es meterse entre los primeros seis, porque sabemos aquí, la gente, si no estás entre los primeros seis, es muy complicado, y para nosotros también como futbolistas queremos estar ahí, vivir lo que se vio de Canchala en las fases finales, entonces primeramente Dios, vamos a dar cada uno nuestro 110% para estar entre los primeros. Creo que ya todos tenemos las aspiraciones para ganar el siguiente partido, que es contra Malacatán, yo creo que todos estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer el día sábado, y pues, nada más. No, sí, por supuesto, yo creo que todos estamos preparados, el grupo está trabajando muy bien, yo creo que el profe les está poniendo las armas dentro del campo para que nosotros podamos salir el día sábado y hacer las cosas de la mejor manera, y todos estamos mentalizados en ganar. ¿Cómo se ve el trabajo entonces para ese partido específicamente? No, excelente, yo creo que vamos a llegar muy bien el día sábado, y pues, nada más dar todo y salir a ganar. ¿Y a ver si ese fútbol, qué tal, cómo se sintió? Bien, gracias a Dios, yo creo que por esa banda siempre me siento muy bien, yo creo que los compañeros que tengo son demasiado buenos, y pues, el día sábado se va a dar la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad de los jugadores que no han tenido actividad? Sí, exactamente, yo creo que algunos que no hemos tenido mucha oportunidad dentro del torneo, el día sábado vamos a tener esa oportunidad, pues nada más aprovecharla y demostrarle a la gente que también estamos acá. ¿Qué le sigue el profe en los trabajos, Gabriel? No, siempre máxima intensidad, trabajar honestamente y dar todo siempre. Bueno, bien, principalmente en las bajas que el equipo tiene, hay que ir para adelante, Gabriel, porque sí se ha complicado un poco el torneo últimamente. Sí, yo creo que se ha complicado bastante con los jugadores que están ahorita de baja, son muy buenos jugadores, compañeros, y por supuesto dándoles siempre el máximo apoyo, pero yo creo que ahora vamos a tener que sacar la casa por ellos y esforzarnos un poco más. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.